Chiquitita por favor, banda juvenil, suena chiquitita Para todas las chiquititas hermosas Y aquí está el éxito del momento Para todas las chiquititas Vamos, vamos Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadera En tus ojos Hay una sombra negra, pena Tan insegura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela arreglar Yo la quiero ver con nada Chiquitita sabe muy bien Que la espera viene y va y desaparece Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florece Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir Tu alegría chiquitita La señora Clotilde Vamos arriba señores Santa Rosa Tomatí de fiesta Un abrazo a Nacho Ramírez Buen abrazo al navegante Juan Ortiz A su querido padre A la licenciada Fanny Paola Y la licenciada Lili Saludos grandes Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadera Vamos cacho En tus ojos hay una sombra negra Felicidad gran que está con la Nacho Josefina Más segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela arreglar Yo la quiero ver con nada Chiquitita sabe muy bien Que la espera viene y va y desaparece Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Y esto dice Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Seguimos Aquí está la potencia del paraguay Bandita juvenil Cuando uno ama cualquier cosa sirve para recordar Un vestido viejo de la linda amada Tiene gran valor Y ese poquito de su perfume que quedó en el brazo Sobre el cristalero y montaba aquel cuarto Que fue el escenario de un gran amor Un vestido viejo de la linda amada Uno ama y no vive Toda la mujer ama Cualquier cosa tonta es un buen motivo para uno llorar Se apagan las luces hasta llegar la hora de ir a la cama Que uno comienza a hacer la hora de ir a la cama Y hoy lo que encontré me dejó más triste Un pedacito de ella que existe Un fino cabello en mi almohadro en mi almohadro en mi almohadro en mi amor Los amigos de los campos automotores Y hoy lo que encontré me dejó más triste Un pedacito de la linda amada Un pedacito de ella que existe Próximo 1 de enero Vamos a estar en la primera Quileteada del año Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La familia de casita Que fue nuestro niño Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una vida cruel Haberte rendida Con otra ilusión De celos y angustias Matante mi amor Y dice que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Y seguimos bailando Y seguimos bailando Seguimos bailando Este ritmo tropical Que nos para A la banda Por la realidad Por la realidad Tu presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad Que fue nuestro nido Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Haberte rendida Con otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Y seguimos, seguimos Vamos los amigos De todo a ti La gente de Caraguata Vamos la gente De San José Obrero Aquí está Lo mejor del Paraguay Juanita Juvenil Licenciada Laurita Cabrera Saludos Vamos la gente De Boscada Tristel Zagat Igual que yo Me parece imposible Mi vida No vivir Nuestro amor Si alguna vez Piensas volver No te estaré esperando Mi vida Para amarte Mi bien Que larga y fría Son las noches Cuando no estás conmigo Me falta tanto Tu cariño Para yo ser feliz Si yo pudiera Darte el cielo El cielo te daría A cambio que nunca Me falte tu amor Amigos Freddy Cardoso Los amigos de Santa Rosa Y seguimos A bailar A bailar Aquí está Juvenil Batista Juvenil A segunda hora se viene Batista Renacer Tu cariño Estarás Igual que yo Me parece imposible Lirar Seguir Un saludo No te estaré A bailar Si yo No te estaré A bailar No te estaré A bailar De nada No te estaré A bailar Los amigos de Santa Rosa Gracias. 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 Soy algo fácil de olvidar. Gracias. 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 Vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo Que me están guardando Comida y cariño y te encuentro Celosa y radiando Cuando nos conocimos te dije Que yo era parrandera Y tú me contestaste Que eso no importa, yo sí te quiero Me gusta el monche, te trago fuerte Cantar alegre en mi serenata Andar de parra con mis amigos Ver la torrisa de una mola Me gusta el whisky, te trago fuerte Cantar alegre en mi serenata Andar de parra con mis amigos Ver la torrisa de una mola A ver, a ver, probamos esa vueltita Ahí la chica, vamos la vueltita Vueltita, vueltita Hoy con la animación de Marcos El Bronco Ramírez Con Emilio Estigarrillo Inclusivo Hoy con los amigos Rancho Josefina Irán que ahí está en Coraz Ay, al sonar los amores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va a brindarnos sus amores Es una negra soledad La que goza mi cumbia Es la negra hasta la moya De caramba Con la bollera color Peripaca Es de mi negra soledad Con la bollera color Vaya, vaca Mi negrita soledad Con la bollera color Vaya, vaca De mi negra soledad Con la bollera color Vaya, vaca Mi negrita soledad Con la bollera color Con la bollera color Y sigue la fiesta Sigue la fiesta Con la bollera color Vamos a bailar Vamos a bailar Todas las chicas hermosas Baila, baila, baila Santa Rosa Baila, baila Tomatí Ay, cuando le canso Soledad Es que me pongo contento Pues con sus movimientos Inspiraciones ya me da Tiene sabor de canela También sabor a pimienta Es una negra Estadera está la moya De caramba Con la bollera color Peripaca Vente mi negra soledad Con la bollera color Vaya, vaca Mi negrita soledad Con la bollera color Peripaca Vente mi negra soledad Con la bollera color Vaya, vaca Mi negrita soledad Con la bollera color A bailar, a bailar Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Y probamos esa vueltita Y esa vueltita Y sí Vamos arriba Aquí está la potencia del Paraguay ¡Vanta juvenil! Que mi novia se sabe ¿Qué cosa? Como te baila en la cumbia Ya son los amores Si no le invito Me invita a ella Y como enamorada Yo me voy acercando Me voy acomodando Para bailar Todo el tiempo así Como dice a ver Baila en la cumbia Baila en la cumbia Mírame, sígueme, agózame Que la cumbia suavecita Cuando baila en suavecita Y abriendo los brazos Y aquí seguimos Y aquí seguimos Seguimos A bailar, a bailar, a bailar Abrazo a la cumbia Como se baila en la cumbia Al sonar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Baila en la cumbia suavecita A ver, a ver, el patito Rodolfo Mírame si mira cosas Que la cumbia suavecita Cuando baila en suavecita Y abriendo los brazos Bailame la cumbia suavecita Y a decir que es la cosa Que le comience un besita Cuando vuelen su besita Y abriendo los brazos Vamos Vargas Le invitamos a todas las chicas Por favor aquí frente al escenario Muévale, que muévale, que muévale Que muévale, que muévale Ya jugué, que ya casué Ya jugué, que ya casué Vamos a bailar y a tomar Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños Escúchelo Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugo Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa tu desconsolo Que llore, que llore esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que llore, que llore esa malvada Vamos a bailar Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Y esa malvada Cumbia, 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 cumbia con sabor ¿Cuánto daño me ha hecho? Todos mis sueños que he hecho Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugo Iván Ferreira Cuánto daño me ha hecho Sebastián Ferreira Que tu amor me ha hecho César Gallo Branco Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Y esto dice Que no me importa tu desconsolo Que llore, que llore esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Una abraza Andresito Galloso, los llamé a la gran Cajueli Andrés Vamos a bailar, vamos a bailar Un, dos, tres Suena lo mejor, suena lo mejor, suena lo mejor del Paraguay juvenil, juvenil Tres, dos, uno Y para todas las chicas hermosas de Maristá de Espigarría, bienvenidos Un abrazo a Gilda de la Itagüeña Vamos mi querido Edgar Rivera Os me daje, primero de marzo Con el presente con nosotros esta noche ¡Vávales que vávales que vávales! A bailar Yo no esperaba que tú te olvidaras de mí ¿Y qué pasó ahí? Desde una sola noche de amor ¿Qué cosa? No te dejo huellas Los cantamos, los cantamos Toda la pasión que te di ¿Para qué? Para nada sirvió El cielo que tocamos los dos No te valió la pena Baila familia Ramírez ¿Quién sabes que yo no me voy a rendir? Voy a enamorarme de ti Porque quiero El baile capitán no es carcelada Voy a ser mi cuento a faltar Con la soledad Voy a construir nuestro amor Vamos Carlitos Peleón Entero La gente de Limpio, ¿dónde están los amigos de Limpio? Marito bien arriba Besos por besos Válida granja de Limpio Sueño por sueño El pasito del capitán que lo da Cariño por amor Pasión Pasión por pasión Vamos Guadalupe arriba A ver Besos por besos Sueño por sueño Cariño por sueño Cariño por sueño Con su señora esposa bailando con nosotros Vamos arriba La gran familia Cariño por amor Pasión y amor Pasión por pasión Y seguimos con la potencia del Paraguay ¿Me metiste? ¿Dónde, dónde te metiste Emilio? En mi corazón Claro que sí Vamos a bailar todas las chicas Salúdala amigo ¿Dónde están? Capitán Vargas Los enamorados esta noche En instancia de todos Capitán Vargas Te metiste a escondidas Te quedaste dormida Te metiste Y después me contaste Unas puntas mentiras Te metiste Canta conmigo Las hermanas que hacen Te metiste Te metiste conmigo Que vivía tranquilo La gente de Cacupé Te metiste Vamos, primero de marzo Baila, baila, baila Te metiste en la guarida De un lobo herido ¿Qué cosa? Te metiste Baila, baila, baila ¿Qué es lo que baila el bali Cáceres? Te metiste en mi corazón Te metiste en mi sentimiento En los Estados Unidos Te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños Te metiste en mi corazón Te metiste en mi corazón Te metiste en mi sentimiento Te metiste en mi vida Te metiste en mi corazón Te metiste en mi corazón Te metiste en mi corazón Baila Belita, baila Silvia Los Romanticones Con el amor Esto me voy Si lo quieres Desde mañana O desde hoy Si lo prefieres Y me estorbe Y estorbar Y que me ruegue Un abrazo a María Bogoy Ha sido mi filósofar En los que debes El amigo Teo Villano Vamos Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Catalino Venega La querida Eva Jiménez Si es mi ausencia Tu placer Que la disfrutes A mi me encanta Con placer Y más cuando Esta una mujer Que a su belleza Y corazón No se discute Vamos Belén Se aleja el sol Para dejar Y ya la luna Y luego que pasó Luego la luna Para que luzcan las flores Que eres tan feliz Feliz Como ninguna Y ahora mismo Yo me voy De mil amores Aguante discóncer Y seguimos Vamos enganchando Un abrazo María Godoy Rocío Martínez Noemí Candia Jorge Vargas A todos mis amigos Mis saludos Un abrazo Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Y un bracito bien arriba Quiero ver A ver De toda la chica hermosa De los jinetes Ella me llamó Rompiendo Todo entre ella y yo Y dice que encontró Otra persona Ella tiró todos mis sueños Todo por la ventana Y me pidió para entender Y quedarme tranquilo Como si mi corazón Fue hecho de acero Prometido olvidar Tus besos y abrazos Y para el final Plomear conmigo Los amigos de Barrero Me dijo en pocas palabras Por favor entiende Tu nombre está ahí Grabado en mi agenda En las páginas de amigos Como es que pueden ser amigos De alguien que yo tanto amé Si aún la tengo aquí contigo Todo de ella yo lo sé No sé lo que voy a hacer Para continuar mi vida así Si el amor que murió dentro de ella Ahora vive en mí Un abrazo Un abrazo Profesor Guido Césped Un abrazo A los amigos De Barrero Los amigos De Isla Pucú Caraguataé Hola gente De Barrero Y sé Y levantamos los brazos Bien arriba Vamos a bailar Vamos a cantar Vamos a tomar Baila el compadrazo Meitor Bernú Señora Mari Salud grande Las horas más lindas Señora Evi Vamos Me paso contigo No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño Si No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna Pídeme la luna y se la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré Más que cosa Cuando tú me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuando yo te quite Y cuando te amaré Tú fuiste y ha sido Para mí el amor Guadalupe Regalos más lindos Que me ha dado Dios Quiero invitarlas Todas las chicas Quiero que bailes Todas las chicas Aquí frente al escenario Los amigos Quienes de la Bella Amazonas El público baila En Santa Rosa Que se vengan Que se vengan Todos Todas Aquí enfrente Mi amigo Ramón Gavirán Un abrazo Gran amigo La licenciada Cintia Jiménez Cómo te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta toda la vida Si no estás Cómo te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor Divino Cuando tienes que volver A mí Vamos Granja Chepetron Arriba Cómo te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta toda la vida Si no estás Cómo te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño Con tanto Que voy a enloquecer Ay amor Divino Ahora Rodrigo Vamos Johnny Lo que tienes que volver A mí El dolor Es fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Oh Mi corazón Oh Mi corazón Un abrazo Amigo César San Diego Presidente El club triunfo Ensenada Tomatí Vamos a estar con ellos El 1 de enero Un abrazo César Zamaniego La profe Baila con nosotros Familia Venegas Próximo 29 Estamos con ellos 29 de octubre Que te he de olvidar Segundo lote ¿Cuánto has querido? ¿Qué cosa? No te supe dar Solo he querido ¿Qué tal? Así me dejaron Así me dejaron El número 1 Lali Cáceres Sabiendo que mañana Llorarás Llorarás por otro A la alta Desde los Estados Unidos Pues conmigo Pues conmigo Conociste El amor El amor El amor El amor El amor Como dice Que se escuche El grito De todos los paraguayos De seré beber José de ella señor Marapicón Ella poe Saceré Vamos arriba señores Arriba la música paraguaya Que viva la tradición paraguaya Que viva la quineteada grande Viva, viva Y a volear Que lo viste Marapicón Y pota De José de joven Y me vino De ella Y me hace Mi vez De seré beber De José de ella señor Marapicón Ella poe Saceré Hoy me van a Leve A Momom A Llorarás Llorarás Y Pensé De Y 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 Un saludo muy especial a la licenciada Mónica Vázquez Pérez Gracias por la presencia Y a todos los amigos, a todas las amigas ¡Vamos que! Licenciada Laurita Muchas gracias Janina Arce A los amigos Vinete Capianteño, un saludo grande Gracias Tío Rubio, tío Otero, tío Abuelo, un saludo grande Hoy me ganaré, voy a momo, pero Ayer vené, le pensé, le llumé Señor, pero yo sé que tú no estás ahí, déjé Me mando a la pandea, coisé, déjé Ay, yo también te posee, como ajeminda, pues sabe Cocelle en Maracabé, coñato indere joven Un abrazo Isasio Sorrilla Ay, yo también mora, eh Amo, ajemí, nele, nabe Corillo, ay, cujame, jabe Ay, yo ya, yo, 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 yo Un saludo de Inmaculada, Corodillo, un abrazo Gran amigo Isasio Sorrilla Vamos, vamos, vamos A querida mío, doctor Pedro Castelo Un abrazo querido, doctor Pedro Castelo y familia Los amigos Rancho Don Viviano Sigue lo mejor en vivo Un abrazo, Césped Producciones Césped Producciones Me linda lo que hay, la ñanere, muy lo ñanere, lloré Y jepe ñañé Alejo esperanza, sapo, ay, cofuebo Y catullé, vacío, ay, cofuebo Y catullé, vacío, ay, cofuebo Y a checa, tamaco, aguiré Y a cua, pa, manere, mi apocue Alejo la minte, hanimo, pesa Y de gusto, ese recobiar Al amigo, Asterito Piñanes Fuerza, Asterito Piñanes Yo, Asterito Bienvenido Vamos, Sarita Méndez La prensa y este coheno, guanare Seco este día, laico por hacer Un pensar, un pío, un mío, ay, cojare Ay, co, parre, a, cari, a, vince, a, y, te La dejo y sacame, banco, pe, a, molino A un pello, puesta, otro pe, guaná Se la calcula, laico, a, co, parre, a, cari, a, vince, a, vince, a, guaná Un abrazo, Capitán Óscar Celada El amigo Verdún Los amigos del limpio Vamos acompañando la fiesta grande Capitán Óscar Celada y familia Gran Caibabó, vamos, presente Se con la celaya pensaba bohínte A un puerto en mi va siempre jaupa Pa, 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 crea, a, tase, yo, pe, problema Ay, co, aj, ya, se, vico, en, guaná Esta, 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 rico, poderoso Dos, cua, de, y, más, a, dos, que, na Y ya, o, ro, mire, o, caro, más, o, dos, años, pa, y, tarde Y ya, me, la, pisa Todo aquí, pueblo de amor Arriba la gente, todo aquí Doctor Celso Sánchez Un abrazo, Doctor Celso Sánchez Gran amigo Rolo Un abrazo, Rolo Sánchez Gran amigo Rolo Mi pueblo querido ¡Vamos, Rolo! Con el aroma de flores Y canta la vida Sus canciones de amor Donde la alborada La tierra rasgada Le extraña su herida Doble labrador Tomate en mis larengas En los que se añoran Sabí Tu billón galanado De rosa y jazmín Quisiera cunarte Siempre entre mis brazos Gracias, Marcela Pereira Con el mil veces Un flor con de pasión Tomate en mis puestos de amor La distancia me inspiró A decirles que me dolias Tu bañanza y su candor En los ojos me hagan sol Rancho R.E. Con el flor de mi región Hoy quisiera ser su dueño Tomate en mis puestos de amor Mi amigo Alfredo Rochela Licenciada Grise Toda la comitiva Rancho R.E. ¡Hermano Piñanes! Abraza los hermanos Piñanes Los grandes amigos de Aguaytú ¡Vamos la gente de Barrero! Agüero Corujo y esta asociación De Hidalgo Gilete A su descendiente amado Piñanes Ay, bollo fuiste Cánzapema y qué Y Rubano Ari El hombre valiente Con su descendiente Asterio Piñanes Mi tapuagüete Gustavo Piñanes A Carlos David Hoy mene el vape A Cointe B.A.B. A Cointe Gorilla O Zapucay Hoy mene o ya ya Yumi Correaje Y Caballu Ari Señor San Felipe San Jorge Y Quereja de Oicanay ¡Felicidades! ¡Felicidades! Rancho Rancho Josefina Granja Itacorá Se Baja Juvenil Al lado de la baranda Se Baja Juvenil Felicidades En este día Que tu destino Te brille siempre Felicidades Que un cielo hermoso De dicha eterna Alegre siempre Tu corazón Que un milagro Toda tu vida Gloria en tu llave De realidad Y que tus sueños También reciban Un tierno beso De felicidad Muy bien Excelente La potencia Del Paraguay Bandita Juvenil De Tomate Banda Juvenil Se Baja Ahí Al lado de la baranda Aguaitud y Concer Se Baja Banda Juvenil Bandita en seco Luego se viene Renacer Santanilla Ya está Flaco Ya está Sandra Mariela En el instante En este escenario Muchas gracias A todos los amigos Que están compartiendo Esta tarde noche Imponente Querido Emilio Así compañero Marcos Ramírez Se Baja A los muchachos De la gran banda Juvenil De Tomate Y Pedro Y la baranda Cótave Para seguir Farreando En este feliz aniversario Y aprovecho también La invitación Para el próximo domingo Veintinueve de octubre Lo que va a ser El gran aniversario De la familia Venegas El segundo lote También estamos Apoyando con todos Los amigos de San Rafael Cacupé Próximo veintinueve de octubre Luis Godoy Comitiva Ya nada No El cinco Primero de marzo El cinco De noviembre Primero de marzo Trece de enero Carlitos Sarsa Y Comitiva Contrastado Renacer Agrupación Sin Límite Y la agrupación San Salvador Carlitos Sarsa Comitiva De Santa Teresita En Agüeistía Eusebio Y allá la querida Emilio Así es Compañero Bronco Ya está la invitación Para esa fecha Los amigos De la granja Añapetrona Batecuaina Julio Viana Veintiocho de enero Ya es a Paiteta No me está Añapetina Veinticinco de febrero Ya estamos Contratados Para lo que va a ser El aniversario De Rancho MC En Sargento Bae Confirmado La super banda Gawul Bandita Tabaí Un saludo Muy especial A los grandes amigos De Comercial Tullo El amigo César Tullo Toda la comitiva Está presente Hoy a caballo De la ciudad De Cacupé Veintiocho de abril Y a Neymi Tapaité Y a mi amigo César Tullo Comercial Tullo De Cacupé Bueno Bandita en seco La mitad Baranda Costado Banda Juvenil Llampo Puga La mitad Juvenil De Tomatí Bandita en seco Se prepara a renacer Santaní Aniversario de la granja Itacorá Rancho Josefina Ya se viene El Flaco del Paraguay Sandra Mariela Para la segunda hora Nosotros nos vamos Gracias Gracias por todo Señora Señor Nos vamos Gracias Se viene Flaco Se viene Sandra Hasta aquí la animación De Emilio Estigarrivia Gracias a la familia Cuenca Orrego Que hoy está Osejeando nuestra animación Así que Muchas gracias Nos bajamos Se viene el Flaco Y se viene Sandra Mariela La morocha Escuela Chona Nos bajamos Para tomar con ustedes Ahí Para bailar Una mano Valeu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!